Hola, bienvenida a esta clase de yoga. Soy Ariadna y en la clase de hoy trabajaremos una secuencia de viñasa suave para esos días en que te sientes un poco más pesada o un poco más cansada, quizá los días que coinciden con el síndrome premenstrual. Este vídeo está grabado en Viñasa Yoga Studio, como podéis ver, y es una colaboración con Usar y Reusar, una marca que promueve un estilo de vida sostenible, con menos residuos y que venden productos para la higiene femenina sostenibles. Espero que disfrutes la clase y sin nada más que hacer empezamos. Bueno, empezaremos con las piernas cruzadas, puedes sentarte encima de un bloque o una manta, las manos encima de las rodillas, los hombros se relajan llevándolos hacia arriba y atrás. Y desde aquí cierra los ojos. empieza a traer la atención a la respiración. Con la inhalación notando como el abdomen se llena y al exhalar acercando el ombligo a la columna. Inhala de nuevo llenando tu abdomen y exhala soltando o liberando. Empieza a llevar la atención a las sensaciones en el cuerpo. Conectando con cómo te sientes ahora. Anotando mentalmente esas zonas en las que hay sensaciones. Sin juzgarlas ni etiquetarlas. Puede ser que tengas molestias en el abdomen. Quizá incluso dolor. Intenta usar cada exhalación para relajar, soltar tensión en el abdomen. Y cada inhalación para volver a conectar con el cuerpo. En esta fase del mes, estamos más débiles y somos más propensas a lesionarnos. Por eso, ahora más que nunca, es importante que conectes con el cuerpo, que lo escuches. Y que tu intención para esta práctica sea esa. Dedicarte un tiempo para ti, cuidarte y quererte. Sigue conectando con la respiración. Con la siguiente inhalación, entrelaza los dedos de las manos. Lleva las palmas hacia adelante y alarga los brazos hacia arriba, mirando hacia el techo, abriendo los ojos. Al exhalar, lleva la mano derecha hacia el lado derecho, la izquierda también hacia ese lado. Inhala aquí, alargando todo el costado izquierdo. Exhala, acercando la mano izquierda hacia el lado derecho. Una respiración más, inhala profundo. Exhala hacia el lado derecho. Con la siguiente inhalación, regresa al centro. Entrelaza los dedos de las manos, lleva las palmas hacia arriba, mirada hacia el techo. Exhala, mano izquierda hacia el lado izquierdo, derecha también. Inhala, alarga todo el costado. Y al exhalar, acerca la mano derecha hacia el lado izquierdo. Una respiración más aquí. Y exhala, vuelve al centro. Entrelaza los dedos de las manos de nuevo, inhala, palmas hacia arriba, mirada al techo. Exhala, lleva la mano derecha por detrás de la espalda, la mano izquierda, la rodilla derecha. Inhala, alarga la columna. Y exhala, girando hacia el lado derecho. Buscando con estos movimientos masajear la zona del abdomen. Inhala, alarga. Exhala, girando. Con la siguiente inhalación, entrelaza los dedos, eleva las palmas hacia arriba, alarga la columna. Exhala, mano derecha, rodilla izquierda, mano izquierda por detrás de la espalda. Inhala, alarga. Y al exhalar, torsión hacia el lado izquierdo. Una respiración más, inhala, alarga. Exhala, torsión. Inhala, vuelve al centro, entrelaza las manos una vez más, alarga las palmas hacia arriba, alarga la columna. Y desde aquí, suelta las manos hacia adelante y ven hacia los cuatro apoyos. Coloca las manos alineadas con tus hombros, rodillas alineadas con caderas. Activa los dedos de los pies. Al inhalar, relaja el abdomen completamente, acércalo hacia el suelo, abre el pecho, mira hacia arriba. Al exhalar, redondea la espalda, mirada entre las piernas. Inhala, relajando el abdomen, postura de la vaca. Exhala, activando postura del gato. Una ronda más, inhala, abre el pecho. Relaja tu abdomen. Exhala, redondea. Desde aquí, vuelve a una postura neutra. Y empieza a llevar tu peso hacia el lado izquierdo, hacia adelante y derecha, haciendo círculos. Llevando todo el peso hacia las manos, activando muñecas y todo el peso hacia las rodillas. Tenemos aquí una visita inesperada, es mopa. Y cambiamos de dirección. Intentando seguir llevando la atención al cuerpo, conectando con las sensaciones y las señales que nos envía. Bien, vuelve al centro. Y lleva el pie derecho atrás, con los dedos tocando el suelo. Con la siguiente inhalación, eleva el talón, en línea con las caderas y alarga el brazo contrario. Exhala aquí, conectando codo y rodilla, activando el abdomen. Inhala, alargando, creando una línea de mano a pie. Dos veces más. Inhala, alarga. Exhala, junta. Inhala, alarga. Y exhala, junta. Inhala, alarga de nuevo y esta vez puedes apoyar un momento la mano izquierda, doblar tu rodilla derecha. Con la mano izquierda, por detrás de la espalda, buscar el tobillo. Empujar con el pie hacia atrás y abrir el pecho en la postura del tigre. Exhala, suelta. Vamos a por el otro lado. Alarga el pie izquierdo hacia atrás. Con la inhalación, eleva el talón, eleva el brazo contrario. Exhala, junta codo y rodilla. Dos veces más. Inhala, alarga. Exhala, junta. Una más. Inhala, alarga. Exhala, hacia ti. Inhala, alarga. Y desde aquí, dobla tu rodilla izquierda. Lleva la mano derecha por detrás de la espalda, buscando el tobillo. Y empuja con el pie, alejándolo de ti. Postura del tigre, de nuevo. Vuelve al centro. Y lleva las caderas hacia atrás. La frente a la esterilla, la postura del niño. Volviendo a conectar con la respiración, con las sensaciones en el cuerpo. Con la siguiente inhalación, redondeando la espalda, trae el cuerpo hacia adelante, caderas hacia la esterilla. Abre el pecho. Y al exhalar, acerca las caderas hacia los talones. Postura del niño, comprimiendo el abdomen. Inhala, hacia adelante. Separa los pies, deja caer las caderas, mira al frente. Exhala, caderas hacia atrás, hacia el niño. Una ronda más. Inhala, dejando caer las caderas hacia adelante. Desde aquí, lleva las caderas hacia atrás y vuelve a la postura del niño. Vamos a hacer un saludo al sol modificado, llevando las manos cerca de las rodillas. Juntando rodillas, activa los dedos de los pies y eleva las rodillas de la tierra. Abraza tus espinillas y lleva la frente hacia las rodillas. Conecta con tu cuerpo. Y desde aquí, las caderas se elevan, la coronilla baja hacia el suelo. En una variación de Uttanasana. Con la siguiente inhalación, vas subiendo vértebra a vértebra. Hasta llegar a Tadasana. Exhala aquí. Inhala, eleva los brazos hacia arriba, mirada hacia tus manos. Exhala, lleva las manos a la esterilla Uttanasana. Inhala, dobla las rodillas, caderas a talones. Y exhala, baja las rodillas a la esterilla, postura del niño. Inhala, caderas hacia adelante, deja caer las caderas. Abre el pecho. Exhala, volviendo a la postura del niño. Manos cerca de las rodillas, activa los dedos de los pies y vuelve a un squat. Inhala, aquí. Y al exhalar, caderas hacia arriba, coronilla al suelo. Inhala, subiendo vértebra a vértebra. Al llegar arriba, relaja los hombros, palmas hacia adelante, Tadasana. Inhala, eleva los brazos, Urdhvajastasana. Exhala, manos a la tierra, caderas hacia arriba. Inhala, dobla las rodillas, volviendo a un squat. Exhala, vuelve a la postura del niño. Inhala, trae las caderas hacia adelante y hacia la tierra. Abre el pecho. Exhala, regresa a la postura del niño. Desde aquí, una ronda más, manos cerca de las rodillas. Toca con los dedos de los pies, busca el squat. Abraza. Y al exhalar, eleva las caderas, coronilla al suelo. Inhala, ve subiendo vértebra a vértebra. Exhala, relaja los hombros, palmas hacia adelante. Inhala, eleva brazos hacia arriba, mirada hacia el techo. Exhala, Urdhvajastasana. Inhala, dobla las rodillas, siéntate encima de los talones. Exhala desde aquí, volviendo a traer las rodillas al suelo. Postura del niño. Descansando aquí un momento, volviendo a recuperar la respiración. Inhalando, llenando el abdomen y notando cómo conecta con los muslos. Y exhala, relaja. Con la siguiente inhalación, trae los hombros encima de las muñecas. Busca la postura de los cuatro apoyos. Inhala, eleva la pierna derecha arriba y atrás. Al exhalar, acerca la rodilla a la nariz. Coloca el pie entre tus piernas. Apoya la rodilla encima del tobillo. Inhala, elévate hacia arriba. Manos a caderas. Busca aquí activar el abdomen. Y vamos a ponerlo en movimiento. Inhala aquí. Y al exhalar, alarga la pierna derecha, lleva las manos al esterillo. Inhala, vuelve hacia adelante, eleva los brazos hacia arriba. Deja caer las caderas. Exhala, manos a la tierra, caderas hacia atrás. Una vez más. Inhala en un lunge bajo, elevando los brazos hacia arriba. Exhala, llevando las caderas hacia atrás, alargando tu pierna derecha. Y quédate aquí, dos respiraciones. Con la siguiente inhalación, vuelve a doblar tu rodilla derecha. Apoya la mano izquierda y eleva el brazo derecho hacia arriba en una torsión suave. Crece con la palma derecha hacia el cielo. Siga alargando de una muñeca a la otra. Exhala, baja las dos manos a la esterilla. Pie derecho atrás. Deja caer las caderas encima de los talones, frente a la esterilla. Postura del niño. Inhala, trae los hombros encima de las muñecas. Y desde aquí, eleva la pierna izquierda hacia atrás. Exhala, trae el pie izquierdo hacia arriba. Exhala, trae la pierna izquierda entre tus manos. Rodilla encima del tobillo. Inhala, manos a caderas. Busca aquí activar el abdomen. Con la siguiente exhalación, lleva las manos a la esterilla. Alarga tu pierna izquierda. Inhala, volviendo hacia adelante, doblando la rodilla. Exhala, alarga la pierna izquierda. Exhala, alarga la pierna izquierda. Medio, Hanumanasana. Dos más con tu respiración. Inhala hacia adelante. Exhala, caderas hacia atrás. Última, inhala hacia adelante. Exhala, caderas hacia atrás y quédate aquí dos respiraciones profundas. Con la siguiente inhalación, dobla la rodilla izquierda. Apoya tu mano derecha y eleva el brazo izquierdo hacia arriba. Creando una línea de mano a mano. Sigue empujando con la mano derecha y elevando el brazo izquierdo hacia arriba. Alargando. Exhala, baja las dos manos. Pie izquierda hacia atrás. Deja caer las caderas. Abre el pecho. Y al exhalar, caderas hacia talones. Colocando el abdomen encima de los muslos. Inhalando, llenándolo, aplicando una ligera compresión. Exhalando, soltando. Puedes probar hacer puños con tus manos. Colocarlos hacia el abdomen. Inhala aquí y al exhalar vuelve a venir hacia adelante. Si es muy intenso, déjalo. Si no, quédate aquí un momento con este pequeño masaje. Frente hacia la esterilla. Conectando los puños hacia el abdomen. Con cada inhalación intentando llenarte de aire. Y al exhalar, soltando, liberando. Una respiración más. Y exhala. Lleva las manos hacia adelante y vuelve hacia los cuatro puños. Vamos a hacer un segundo flow. Inhala, eleva la pierna derecha. Exhala, lleva el pie derecho entre tus manos. Desde aquí, el pie izquierdo va a ir hacia el lado derecho. Las caderas se abren. Y con la siguiente inhalación, elevas los brazos en una variación del Guerrero 2. Brazos paralelos al suelo, mirada al frente. La rodilla derecha va hacia el lado derecho y apunta directamente hacia adelante. Con la siguiente inhalación, eleva el brazo derecho hacia arriba. Al exhalar, acerca el codo derecho hacia la misma pierna. Brazo izquierdo hacia arriba. Inhala, volviendo a la variación del Guerrero Humilde. Exhala, hacia variación de Parsvakonasana. Una ronda más. Inhala, atrás. Exhala, variación de Parsvakonasana. Y decide si quieres bajarte aquí o bajar, quedarte aquí o llevar la mano derecha por dentro del pie. Con el brazo derecho, empujas ligeramente a la pierna. Sigue alargando todo el costado izquierdo. Inhala, aquí. Y con la siguiente exhalación, lleva la mano izquierda hacia el suelo. Y da toda la vuelta, apoyando las dos manos y las dos rodillas. Deja caer las caderas hacia adelante. Inhala, abre el pecho en una cobra suave. Exhala, caderas hacia talones. Postura del niño. Vuelve hacia tus cuatro apoyos. Eleva la pierna izquierda. Y al exhalar, coloca el pie izquierdo entre tus manos. El pie derecho se mueve hacia el lado izquierdo y las caderas se abren. Al inhalar, alargas los brazos en direcciones opuestas paralelos al suelo. Mirada hacia adelante, postura firme. Inhala, eleva el brazo izquierdo hacia arriba. Y al exhalar, trae el codo hacia la misma pierna. Brazo derecho hacia adelante. Dos repeticiones más. Inhala, alargando el costado izquierdo. Exhala, codo hacia la pierna. Una más. Inhala, variación del guerrero humilde. Exhala, variación de Parsvakonasana. Decide si quieres quedarte aquí o bajar la mano izquierda por dentro del pie. Abriendo las caderas un poco más. Y alargando todo tu costado derecho. Una respiración más. Y exhala, baja la mano derecha. Y anda con las manos por delante de ti, dando toda la vuelta. Apoya las dos manos y las dos rodillas. Deja caer las caderas. Inhala, abre el pecho en una cobra suave. Exhala, caderas a talones. Quédate aquí en la postura del niño o vuelve a hacer lo mismo que antes. Haciendo puños con tus manos. Metiendo los puños hacia los lados del ombligo. Inhala, alarga la columna. Y al exhalar, trae todo tu cuerpo hacia adelante. Deja caer la frente a la esterilla. Y con cada inhalación, nota la resistencia que tus manos ofrecen. Al exhalar, relaja el abdomen totalmente. Una más. Inhala, expande. Exhala, relajando. Masajeando la zona abdominal. Con la siguiente inhalación, ve subiendo vértebra a vértebra. Desde aquí, vuelve a llevar las manos hacia adelante, hacia los cuatro apoyos. Inhala, eleva la pierna derecha. Al exhalar, acerca la rodilla a la nariz y coloca la rodilla entre tus manos. Puedes sentarte encima del talón o abrir el pie hacia el lado contrario. Si la nalga está muy separada del suelo, puedes colocar una manta o un bloque de yoga si lo tienes en casa. Coloca las manos, una a cada lado de la rodilla, apoyando las yemas de los dedos. Inhala, abre el pecho. Y exhala, acércate hacia adelante, flexionándote. Repite dos veces más. Inhala, abriendo. Exhala, flexiona hacia adelante, conectando en todo momento con tu respiración. Una más, inhala y exhala hacia adelante. Déjate caer del todo apoyante brazos o apoya la frente a la esterilla. Intentando equilibrar las caderas. Dejando que la gravedad haga su trabajo. Y buscando estar en lugar de hacer. Y que a veces es exactamente lo que nuestro cuerpo necesita. Aunque nuestra mente no se lo quiere dar. Ya estamos en una sociedad que glorifica estar ocupados. Tanto si estás bien como si estás mal. Permítete este espacio, este momento para ti. Este autocuidado. Coloca las manos a los lados de las caderas. Y desde aquí, siéntate girando hacia el centro. Acercando el pie derecho hacia el muslo izquierdo. Inhala, alarga los brazos hacia arriba. Y al exhalar, ve llevando las manos hacia tu pie izquierdo. Hasta donde llegues. Inhala aquí. Y exhala hacia adelante. Los dedos del pie izquierdo apuntan hacia arriba. Y el abdomen busca la pierna izquierda. Relaja la tensión en el cuello. Y permítete mirar hacia abajo o incluso hacia el ombligo. Bien, desde aquí vuelve hacia tu pierna derecha. Y busca de nuevo los cuatro apoyos. Alarga la pierna izquierda. Inhala. Y al exhalar, coloca la rodilla entre tus manos. Alarga la pierna derecha. Y puedes llevar el talón hacia el glúteo. O abrir el pie izquierdo ligeramente hacia el lado derecho. Llamas de los dedos activas. Inhala, alarga la columna. Y exhala, flexiónate hacia adelante. Dos veces más. Inhala, alarga. Exhala hacia adelante. Última. Inhala, alargando. Exhala, viniendo hacia adelante. Apoyando antebrazos. O la frente. En la postura de la paloma. Quizá cerrando los ojos. Cada vez ignorando más lo que está fuera del cuerpo. Los ruidos que puedas oír. Las cosas externas a la práctica. Y cada vez llevando la mirada más hacia adentro. Con la siguiente inhalación, apoya tus manos. Deja caer la cadera izquierda hacia el lado. Alargando tu pierna derecha. Apoya el pie izquierdo en el muslo derecho. Inhala, alarga la columna y los brazos. Y al exhalar, trae las manos hacia el pie izquierdo o hacia donde llegues. Inhala, alarga. Exhala, cerca hacia ti. Quédate aquí tres respiraciones más. Con cada inhalación, conectando con el cuerpo. Y con cada exhalación, soltando, liberando tensiones. Y lentamente empieza a subir. Alarga las dos piernas. Lleva las nalgas hacia atrás. Puedes colocar una manta o un cojín encima de tus muslos para más comodidad. Inhala, alarga los brazos. Y al exhalar, traelos hacia adelante. De nuevo hacia donde lleguen, sin forzar. Inhala, alarga la columna. Y exhala en Patschi Mutanasana. Suelta la tensión en el cuello y en los hombros. Y relaja tu drishti. Tu mirada. Permitiendo de nuevo cerrar los ojos. Y que la mirada vaya hacia adentro más que hacia afuera. Y con la siguiente inhalación, ve subiendo vértebra a vértebra. Y desde aquí dobla tus dos rodillas. Si tienes a mano un bloque o una manta, es un buen momento para cogerlo. Si no tienes, no pasa absolutamente nada. Empieza a llevar todo el cuerpo hacia la esterilla. Mantén las piernas dobladas. Y desde aquí puedes elevar las caderas y colocarlas encima del bloque o de la manta. Para una variación de la postura del puente. Relaja los brazos hacia los lados. Palmas hacia arriba. Si no tienes el bloque, puedes hacer una variación un poco más activa, entrelazando las manos o usando tus propias manos como apoyo para las caderas. Con cada inhalación, llenando tu abdomen y estirando toda la parte frontal del cuerpo. Y desde aquí, con el bloque o con las manos, eleva las piernas hacia arriba para una invertida muy suave. Si no te apetece esta postura, puedes saltártela. También está la opción de hacerlo sin el bloque, simplemente elevando las piernas. Extendiendo y flexionando los tobillos. Y abraza las rodillas hacia ti. Si estás encima del bloque o de tus manos, baja lentamente a la esterilla. Coloca las manos encima de tus rodillas, separándolas y juntándolas de nuevo, haciendo círculos suaves. Y preparándonos ya para terminar la práctica, vamos a hacer una última postura. Juntando las plantas de los pies, separando las rodillas. En subta, vada con asana. Colocando las manos encima del abdomen. Y volviendo a conectar con el cuerpo y la respiración. Con cada inhalación, notando como el abdomen sube hacia arriba. Y con cada exhalación, soltando, liberando. Quedándote aquí unos instantes. Lentamente alargando las piernas. Los pies hacia los lados. Palmas hacia arriba. Relaja los hombros. Cierra los ojos. Y permítete relajar todo el cuerpo. Rindiéndote a Shavasana, la máxima expresión de estar sin hacer. Integrando los beneficios de la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu mente. Tener la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu cuerpo. Y la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu cuerpo. Y la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu cuerpo. Y la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu cuerpo. Y la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu cuerpo. Y la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu cuerpo. Y la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu cuerpo. Y la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu cuerpo. Y la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu cuerpo. Y la práctica, tanto para tu cuerpo como para tu cuerpo. Gracias. Quedándote en Shavasana tanto tiempo como lo necesites. Cuando estés lista para salir, empezando a mover los dedos de los pies y de las manos. Alargando los brazos por encima de la cabeza, estirando todo el cuerpo, girando hacia el lado derecho y usando las manos para incorporarte. Buscando una postura cómoda, con las piernas cruzadas, las manos encima de las rodillas, terminando de la misma manera en que empezamos. Volviendo a conectar con la respiración, con las sensaciones en el cuerpo. Quizá han cambiado, quizá son las mismas. De nuevo sin juzgarlas, simplemente conectando con ellas. Junta las manos al pecho, pulgares al esternón. Y vamos a terminar cantando un Om. Inhala. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Este es Mupa. Es el gurú de Vinyasa Yoga Studio. Y si venís al estudio, os hará unos ajustes maravillosos. Sobre todo los de Shavasana son los mejores. A que si Mopi. Y además es súper cariñoso. Bueno, os lo recomiendo mucho como terapia yogui, terapia gatuna, masajes abdominales. Y clases de yoga, por supuesto. Con churro que está por ahí arriba. Ay, ay, ay. Y nos vemos en el próximo vídeo. Namaste.